¿Está grabando con el señor de negro? Señorita Jessica, ¿qué es lo que está grabando? Ahora, ahora, ¿qué es lo que está grabando? Sonrías a la cámara y no se levantó. ¿Están listas? ¿Qué dice? A la una, a la dos y a las tres. Muy bien, voy a pasar a tocar. Ahora, con lo tanto igual que la señorita Jessica. Ahí enfrente. Más atrás, más atrás. Atrás y pa' allá. Tiene miedo, a la mierda. A la mierda de tres sonríe, ¿eh? Sonríe, Max. Y tú no la vayas a aplastar como a la línea de ahí a donde venimos. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Muy bien, ya no lo hagas. Me siente perfecto. Ahora vamos a partir. Oiga, pero los hombres somos más valientes, ¿verdad? Y no nos cambió nada, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner a dejar la llanta. Aquí. Y aquí, los protocolantes se les lo ven a hacer. Vamos a estudiar a las chicas que nos hacen contra los niños. A ver, no está bien, está bien aquí. Aquí, con lo que me voy a hacer. Tú pones las manos así. Amigo, las manos así. Los pies miran estos. Como adelante tiene novela. ¿Están listos? Sonríe a la cámara. Y dice... ¡Tres! ¡Tres! ¡Un aplauso grande para ellos! ¡No, no, 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 no! El día dulce, hija del espectáculo, les van a regalar su fotografía. Pero ahora la camioneta y yo ya les decimos adiós. ¡Hasta luego, amiguitos! Se despide Pipusa y la Monster Pro. Y aquí regresan los artistas que hicieron posible nuestra función. ¡Nosé! ¡Nosé! ¡Giosuani! ¡Giosuani! ¡Nina! ¡Estefani! ¡Alexis! ¡Y Pipusa y Chapata! Y antes de que ustedes se vayan Queremos pedirles el último favor Que con sus aplausos les hagan saber Que tanto les gustó su función Gracias Esperamos que se hayan venido en aquello Con el cariño deseado de su padre